Bien, vamos a tomar contacto nuevamente con la doctora Rosario Sassieta para ver cómo avanza su caravana legal. La habíamos dejado ya instalada en el RIMAC. Te veo muy bien acompañada, Rosario. ¿Cómo va la jornada hoy ahí en la loza deportiva? Ay, bueno, no puedes imaginarte la felicidad que tengo de haber venido aquí al Comité 13 en esta loza deportiva. Y quiero agradecer públicamente al hermano mayor de este distrito, Pedro Rosario, que es el alcalde de RIMAC, por la hospitalidad, por ser tan buen afición. Gracias, nos ha puesto los todos. Realmente ha sido maravilloso. ¿Qué tal? Buenos días, Charo. Buenos días a todos los televidentes de ATV. Agradecerte por esta gran gentileza de poder acercar a las instituciones públicas y privadas al sector más vulnerable. El RIMAC es tu casa y siempre va a ser tu casa para que ese servicio que tú brindas en beneficio de los vecinos siempre se pueda dar. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a seguir, sí, porque aquí están cortando el pelo. ¿Cómo será de maravilloso, Giovanni? Si pide que hasta a un calvo le cortan el pelo. ¡Ah! Estamos felices, felices. Muchísimas gracias. Y Alicia, aquí están florizando a los niños, a la gente que están florizando. Yo ahora paso por la florización, Defensoría del Pueblo también. ¡Ay! Y bueno, tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. Una sorpresa para una olla común, Santa María del Colca. ¡Estamos aquí! ¡Bien! ¡Rosario! ¡Nosotros estamos! ¡Sí, dime! ¡Rosario, la dirección! ¡La dirección de nuevo! Porque la gente quiere saber a dónde voy a conocer a la señora Ley. Ve preparando el lapicero porque vas a firmar muchos autógrafos seguramente. Y ayudar en muchos procesos. ¡Perfecto! ¡Bien! Estamos nosotros felices de estar con ellos y con este asentamiento humano maravilloso que es Flor de Amancaes. Flor de Amancaes. Nos llamaron, nos dijeron, doctora, ayúdenos. 50 familias, 200 personas. Y dije, la vamos a hacer. Gracias a todos mis amigos peruanos de Estados Unidos que se han portado a nuestros amigos agroexportadores. Gracias, gracias porque nos han dado de todo. ¡Perfecto! Adena, arroz, todo maravilloso. Estamos felices porque estas personas van a tener al Pago Unión. Gracias, gracias porque nos han dado, pues, muchos panes para todas estas personas. ¿Y dónde está Magali? Magali. Magali. Buenos días. Ah, ya. Ah, ya. No, no. Decíamos que es más tarde, más tarde llega, más tarde. Soy parte de la olla común Santa María del Corca, doctora. Y bueno, cumplimos. Muchas gracias, doctora. Gracias por el llamado que le hemos hecho a usted. Por intermedio de una amiguita, Arle, que nos ha apoyado, ¿no? Muchas gracias. Correcto. Correcto. Nos vamos. Nos vamos indicándoles que estamos aquí hasta la mediodía. Estamos aquí. Vengan a vacunarse, Fernando. Influenza, neumococos. Menores de cinco años. Esta nena se va a vacunar. Rosario se ha tomado el ponche de las siete semillas. Está como una moto, ¿ah? Va a tener energía hasta la tarde. Pero, 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 va corriendo. Está, está corriendo, está con... Con los grandes colegas del Palacio de Justicia. Aquí están del Poder Judicial, absorbiendo consultas. Charo, Charo. ¿Llegó la banda de la policía? Sí. ¿Llegó la banda de la policía todavía? Aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Hola. ¿Cómo te está atendiendo el Poder Judicial? Muy bien. Estoy ahorita haciéndole la consulta al doctor. Mi papá tiene 90 años. Lo he traído porque, bueno, Petro Perú le hizo un juicio donde hace 12 años que él no recibe ni un sol, ni un solo centavo. No tiene salud, no tiene nada. Y es que interesante, miren, en un caso que ellos consideran, pues, que está totalmente entrampado, ahí sirve la caravana. No interviene en el caso. Como le decía acá a la señora, nosotros lo que hacemos es, clarificamos el panorama de cómo puede estar. Vas allá, no podemos intervenir, pues somos un ente autónomo. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vas a ver que todo se va a arreglar. El Poder Judicial te apoya. Señores, señores, que los cerdos saben, aquí estamos, ámbrenme. Muy bien, ahí está Charo al rescate. Así es, Charo es la locomotora, la que encabeza.